¿Qué mejor que preguntarle a alguien que conoce de cerca esa realidad, como también conoce la del fútbol chileno y por lo mismo ya está con nosotros, Gustavo Vizcaizacú, el grillito, como le decían, Gustavo, primero que todo, un placer saludarte y segundo preguntarte cómo estás de cara al partido de mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes, acá todo muy bien, con mucha expectativa, obviamente con la ilusión de poder llegar a una nueva final de Copa América, hay realmente mucha emoción en el pueblo uruguayo y obviamente en la gente, como lo hay también en los jugadores, en todo lo que es la parte directriz y ni hablar del cuerpo técnico, así que nada, esperando que mañana ya empiece a rodar la pelota y poder ganar un partido que va a ser sumamente difícil. Hola Gustavo, bienvenido a Pelota Parada y yo te quería preguntar por eso último que tú decías, la creencia por el cuerpo técnico, un Marcelo Vielsa que cuando recién llegó y asume la banca de la selección uruguay, no estaban todos muy convencidos con la forma, con la llegada de Marcelo Vielsa, con el correr sobre todo de esta Copa América, ¿sientes que ya hay más convicción? Sobre todo en el partido pasado, por los cuartos de final, donde yo siento que Marcelo Vielsa juega muy a la uruguaya, no tanto a su estilo, sino más al estilo que conocemos más de Uruguay, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo discrepo un poco en el sentido de que creo que Uruguay está siendo protagonista de los partidos, está siendo a buscar, está siendo vertical, me parece que antes Uruguay era más de esperar, más de respuesta y no tanto de propuesta, tanto con Brasil y los partidos de fase de grupo, creo que Uruguay fue muy superior a los demás, generando un montón de ocasiones de gol, con una presión rápida tras pérdida, teniendo mucho volumen ofensivo y defensivamente creo que no pasamos sobras con los rivales que nos tocó en fase de grupos y con Brasil estuvo un poco más parejo, obviamente Brasil es una selección de los más importantes a nivel mundial, por más que hoy no esté en su mejor forma, pero creo que a nivel general en los 90 minutos con Brasil creo que Uruguay fue superior, generó más ocasiones y bueno, después obviamente con la discusión, los últimos 15 minutos Vielsa peleó a llegar a los penales y bueno, y a jugársela me parece por esa tanda que bueno, por suerte resultó favorable para Uruguay, pero me parece que el estilo ha cambiado muchísimo y creo que en eso también hay algo que comparto contigo, que Vielsa trató de, dentro de su estilo, con los jugadores que tiene y el potencial que él ve, tratar de no salirse mucho de las raíces también del fútbol uruguayo, que obviamente nuestra idiosincrasia es muy diferente a la idiosincrasia de otros países en Sudamérica. Griguito, ¿cómo estás Gonzalo por acá amigo? Un gusto. Hola Gonzalito, ¿cómo estás? Bien, bien amigo, un gusto. Griguito, tú recién lo dijiste, bueno, yo defensor central toda la vida, ¿tú crees que pierde mucho sin, para mí sí, pero sin Araujo, Nández por derecha, la defensa titular vendría siendo, el otro día vi, bueno, entró Jiménez, pero para mí me dio la impresión como que genera mucho desorden defensivamente a veces, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, coincido contigo que por más que Jiménez es un jugador de clase y de talla de elite mundial, porque estaba obviamente hace muchos años en el Atlético de Madrid, creo que con Araujo y con Nández nosotros perdemos muchísimo en la parte defensiva, creo que Uruguay estaba muy sólido, Nández es un jugador en el cual, también con el estilo que está teniendo Bielsa de la persecución del 1 vs 1, muchas veces en los sectores de la cancha lo estaba haciendo muy, pero muy bien, y bueno, obviamente que perdemos un gran balón ahí en el lateral, y bueno, ni hablar con Araujo, porque tiene mucha calidad, es rápido, llega bien a los cruces, tiene pista, sale muy bien con pelota dominada, y bueno, lamentablemente no lo vamos a tener, pero bueno, creo que Uruguay tiene recambios importantes, que capaz que no son del mismo nivel, pero creo que obviamente van a tratar de hacer un gran partido, y por algo están en la selección uruguaya. Gustavo, hoy día el diario El País, de tu país, valga la redundancia, hablaba acerca de una estadística que es bien interesante, y que ponía Uruguay como el más maltratado de los cuatro semifinalistas, que es las distancias que ha recorrido la selección uruguaya, tanto en la primera ronda como en cuarto y ahora en semifinales, versus Colombia, que está precisamente en el lado opuesto. ¿Cuánto crees que puede incidir eso pensando también en que está el jet lag de por medio, no solamente la falta de descanso de los jugadores en los traslados correspondientes? Y bueno, es una realidad, creo que Uruguay debe ser una de las selecciones que más corre y más presiona, y durante mucho más tiempo, durante los 90 minutos, ¿no? Es una intensidad y un ritmo muy alto que le mete la selección, en el cual a veces no tiene descanso, que si bien es muy difícil a veces presionar los 90 minutos del partido, pero realmente en esta fase de grupo y lo que fue el otro día con Brasil, sacando después que obviamente quedamos con un jugador menos, creo que la intensidad que pusieron y los recorridos, seguramente estoy de acuerdo contigo que debe ser de las selecciones que más corre, y bueno, eso es producto también un poco de lo que busca el entrenador, me parece a mí, Gonzalo, lo conoce bien, lo ha obtenido, y me parece que es un poco lo que busca, lo que pretende, y es un poco su modelo de juego de encarar este deporte, que bueno, que es el fútbol, ¿no? Claro, ¿no? Eso es la intensidad innegable, que Bielsa es uno de los sellos característicos de ese entrenador, bien lo supimos acá en Chile, pero lo que te marcaba respecto de las distancias geográficas, que ahí cruzar de costa a costa, digamos, del este al oeste, hay un cambio de horario, no, no, tranquilo, igualmente se agradece el otro análisis. Yo voy a retomar todo ese análisis que hizo de la intensidad de los desplazamientos dentro de la cancha. Entonces, eso también, digamos, puede ser un factor, y ponían a Uruguay como el que más ha tenido que recorrer kilómetros en la fase previa y en las... Y zonas horarias. Claro, cuarto de final, también semifinales, versus Colombia, que es el que menos. Sí. Ese desgaste también es interesante. La verdad que, mirá, no lo sabía ese dato. Puede ser importante, pero no creo que sea determinante, porque los jugadores hoy en día están en los 3-5-3, ya comen bien, descansan bien, tienen todas las comodidades. Me parece que no lo veo un factor que pueda influir mucho en el partido del día de mañana, y más con la motivación que uno ya como jugador tiene de vestir la camiseta de su país y de poder tener la chance de llegar a una nueva final de Coma América. Así que me parece que es un dato que puede llegar a ser interesante, pero no determinante a la hora de jugar el partido del día de mañana. Yo sí voy a los desplazamientos dentro de la cancha, Gustavo, para retomar un poquito esa respuesta tuya. Pero en particular en dos jugadores que uno los ve en la carrera que están desarrollando uno y en la que desarrolló el otro. El caso de Luis Suárez con Darwin Núñez y las críticas que ha recibido también Darwin Núñez por las chances desperdiciadas y todo, y cómo se toma también en Uruguay este papel secundario que está teniendo un tremendo goleador como Lucho Suárez. Bueno, en el caso de Darwin creo que es un jugador en el cual hace un desgaste muy importante en beneficio del equipo, en la presión, es el primero que está continuamente persiguiendo e incomodando a los defensores rivales. Y producto de ese desgaste puede ser que en algún momento llegue en algún momento ahogado a alguna definición que pueda llegar a tener. Es cierto que también recién está agarrando la camiseta de titular, digamos, porque tenía dos monstruos delante y era imposible jugar. Entonces me parece que partido tras partido se va sintiendo mejor, creo que va agarrando mucha confianza, ha hecho goles, que eso no es importante para cualquier delantero, no es que el gol se le haya negado. Capaz que sí, que es realmente... que capaz que tiene que tener dos o tres chances para poder convertir una, pero bueno, son esos jugadores de talla mundial que en cualquier momento les queda una y te pueden dañar. Y bueno, obviamente acá en Uruguay tenemos mucha confianza en él, en que pueda hacer un gran partido el día de mañana. Bueno, lo de Luis creo que... No, eso, eso. Lo de Luis Suárez, ¿cómo se toma en Uruguay este papel secundario? Creo que lo más importante que Luis lo ha tomado de la mejor manera, está haciendo el rol que seguramente le han dicho y que le corresponde en este momento, que es un rol no primario, sino secundario, en el sentido de que no es titular y no es pieza importante dentro de la cancha hoy, pero seguramente debe ser una pieza muy importante en el vestuario, en el día a día, en la concentración, para los muchachos más jóvenes. Y tiene la humildad de los grandes, ¿no? De saber cuál es su rol en este momento, porque muchas veces los que fueron crack o los que son crack es muy difícil a veces cuando entras a jugar un partido y no estás dentro de los once. Pero bueno, en este caso Luis lo ha tomado de la mejor manera, ha sabido entender cuál es su rol en este momento en la selección uruguaya. Y bueno, como es Luis Suárez, no dudemos que el día de mañana o en la final, si Dios quiere, si llegamos a participar, pueda escribir una nueva historia con la camiseta de Uruguay. Crucemos la vereda, Gustavo, como para hablar un poquito de Colombia, porque Colombia deslumbra varios, acá en el panel por lo menos hay algunos que se inclinan ahí y le dan su favoritismo en esta llave de semifinales. Y especialmente la figura de James Rodríguez, que ha tenido una especie de renacer, que ha sido quizá lo más lucido que ha tenido este campeonato. ¿Qué te ha parecido a ti el rendimiento del jugador en este campeonato? Sí, creo que, a ver, Colombia me parece que es una de las mejores selecciones de Colombia de los últimos seis, siete, ocho, diez años, más o menos. Creo que están muy bien, están sólidos. Es invicto que tienen desde un montón de tiempo sin perder, le han agarrado mucha confianza, le creen al entrenador, están convencidos que eso es muy importante para cualquier plantel. Y tiene jugadores muy determinantes, tiene jugadores de mitad de cancha hacia adelante, en James, en Díaz, que en cualquier momento te descuidas y te pueden hacer muchísimo daño. Borré, tiene delanteros muy importantes también en el banco, tiene a Quintero. Pero realmente Colombia tiene un plantel de un nivel muy grande, tanto en los titulares como en los suplentes. Y creo que está pasando por un gran momento y va a ser un rival sumamente complicado para nosotros el día de mañana. Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación junto a nosotros aquí en Pelota Parada y obviamente te agradecemos tu tiempo y la buena onda. No, por favor, un abrazo grande, saludos para todos ahí en el panel y a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias a ti en conversación junto a nosotros, Gustavo Vizca y Sacú, en esta previa del Uruguay-Colombia.